Yo creo que ha sido una imprudencia a la OEA, sin violentar el estado de inocencia de nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque no es ni tu función ni la mía, ni la de este canal, pero si gravitan denuncias en contra de que no se han evacuado hasta el momento por la falta de motivación de la Asamblea Nacional de Diputados, yo pienso que ellos debieron haber esperado esa agilización de las investigaciones si se dan o de aquel encauzamiento que en un momento determinado debe tener la comisión de credenciales con esa denuncia para tomar una decisión. No hay nada que impida que en el día de mañana se pueda nombrar de más o menos de buena voluntad a un diputado que puede estar sujeto a muchas denuncias. Yo creo que el mensaje debiera ser contundente. No te vamos a designar hasta tanto se disipen todas aquellas denuncias y causas que hemos escuchado que en Panamá existen. Esa debió haber sido la decisión de la OEA. Eso ayudaría tanto a la OEA como al propio Ayuprado. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.